Pues estamos hoy con Francisco Alcaide, que podríamos definir como un crack del management y la gestión empresarial. Es un gran conocedor y un empoderador del talento y del ser humano. Y es escritor de éxito, es conferenciante, es consultor y bueno, todo lo que podamos decir siempre en este caso será insuficiente. Así que nada, darte la bienvenida y agradecerte que nos concedas un ratito para charlar contigo. Muchas gracias José Luis. Y Ana Belén. Y nada, así para entrar un poco en materia, una pregunta de examen. ¿Quién es Francisco Alcaide? No sé quién es Francisco Alcaide, lo que sí sé es que no me identifico con lo que hago. Yo diría de manera muy simple que Francisco Alcaide es una persona que le gusta aprender sobre todo, que le gusta sorprenderse y que luego le gusta compartir lo que descubre con otras personas por si les puede ayudar a su desarrollo personal y profesional. ¿Y por qué elegiste este camino empresarial? Bueno, yo creo, ahí tengo una idea y es que yo creo que yo no elegí el camino, sino que el camino me eligió a mí. Yo muchas veces reflexionando, creo que muchas veces deberíamos cambiar la pregunta. Y a veces creo que no deberíamos preguntarnos qué queremos de la vida, sino tal vez qué quiere la vida de nosotros. Entonces yo creo que si uno responde esa pregunta, sinceramente, uno puede identificar su camino y seguro que va a ser más feliz y sobre todo que va a tener éxito. Yo creo que el éxito está en poner al servicio de los demás tu valor y tus talentos. Y si haces eso y los descubres, entonces vas a disfrutar muchísimo del camino y además vas a tener rendimiento y resultados, económicos y no económicos, de todo tipo. Fenomenal. Paco, ¿por qué crees que tenemos tantas barreras en nuestro desarrollo profesional y personal? Yo creo que fundamentalmente porque tenemos muchas creencias limitantes incrustadas en la cabeza y esas creencias determinan nuestros comportamientos y nuestros resultados. Tengo claro, tengo algunas cuestiones claras y creo que probablemente la principal creencia dañina para las personas es que la mayoría de la gente cree que las personas que consiguen grandes resultados, resultados excelentes, son personas especiales, que tienen dones o talentos que otros no tienen y no es así. La principal debilidad humana, desde mi punto de vista, es que nos infravaloramos, que creemos que no somos suficientemente buenos. Hay una cosa que a mí me gusta mucho, que decía Emerson, que es un autor incluido en Aprendiendo los Mejores, que él decía que la confianza en uno mismo es el primer secreto del éxito y que en la confianza en uno mismo están comprendidas todas las demás virtudes. Y tiene mucho sentido porque cuando uno tiene fe en sí mismo, esa fe te lleva a adquirir todo lo necesario para llegar donde quieres llegar. Uno de tus libros, Aprendiendo los Mejores, que es un libro, vas por la séptima edición ya, se ha traducido al chino, ha sido nominado a uno de los principales libros de negocios de este país, es una guía en la cual se reflejan un poco los trucos o lo que ha seguido gente de éxito para conseguirlo. ¿Qué tienen ellos que no tengamos los demás? En principio, o el punto de partida, ellos tienen todo lo que tenemos el resto de las personas, que es un gran potencial para lograr aquello que deseas conseguir. La cuestión es que la gente que consigue resultados son personas que, consciente o inconscientemente, han conseguido liberar ese poder interior que todos tenemos dentro. Todo lo que existe en el mundo real, en el mundo físico, en el mundo material, lo ha creado el ser humano. O sea, el ser humano ha creado el avión, ha creado el coche, ha creado el barco, ha creado el iPhone, ha creado este libro, este edificio, la mesa, todo. ¿Y cuál es el punto de partida de toda creación? La mente, la imaginación. O sea, al final, para conseguir algo solo hace falta dos cosas. Uno, desearlo ardientemente y trabajarlo insistentemente hasta conseguirlo. Al final, en esta vida, todo es pasar del punto A al punto B. ¿De dónde estoy? ¿A dónde quiero llegar a estar? Y pasar de un punto a otro es una cuestión de ensayo y error. Si una y otra vez te haces la misma pregunta, siempre acabas encontrando la respuesta. Con lo cual, es totalmente alcanzable por parte de cualquiera de nosotros. De cualquiera de nosotros. Sí que es cierto que, teniendo ese potencial que hay que liberar, hay una serie de características que es lo que hacen que esa liberación te permita llegar donde quieras llegar. Y en el libro aparecen las diez características que yo he identificado que definen estas personas. De manera muy resumida. Uno, es que son personas que tienen muy claro lo que quieren. O sea, la principal causa, la número uno, por la que una persona no consigue lo que quiere, es que no sabe lo que quiere. Dos, que son personas de acción, se ponen en marcha. Si decides algo y no actúas, no has decidido nada. Tercero, la disciplina, que es hacer lo que se tenga que hacer aunque no apetezca. Cuarto, el foco, son personas que han decidido poner toda la energía en algo, en una cosa, no en dos. Quinto, paciencia, hay que saber que los resultados nunca llegan de manera inmediata. Seis, autorresponsabilidad, que es el punto de partida de todo. Son personas que siempre se orientan a las soluciones y no a las excusas. Séptimo, determinación. Y determinación es decidir por anticipado que pase lo que pase vas a seguir adelante. Porque el camino está plagado de obstáculos. Ocho, un gran control mental, porque a lo largo del día tenemos entre 60.000 y 70.000 pensamientos, y la mayoría son negativos, y los pensamientos negativos nos hacen sentir pequeños. Nueve, que se mueven en los entornos adecuados. A mí me gusta decir la frase de Jim Rohn, que nuestra vida es una media de las cinco personas con las que más nos relacionamos. Y décimo, que tiene una actitud de mejora continua. Son personas que nunca dejan de estudiar, de mejorar y de aprender. Nos recomiendas las tres R's del Dalai Lama. Respeto por uno mismo, respeto por los demás y responsabilidad con tus propias acciones. En tus libros subyace siempre el concepto de autorresponsabilidad. ¿Nos podrías contar un poquito más? Sí, yo creo que si a mí me pusiese en el compromiso de cómo definiría el éxito en una palabra, yo creo que si hubiese que condensar el éxito en una única palabra, esa palabra sería autorresponsabilidad. Las personas autorresponsables, o todo nace de la autorresponsabilidad, las personas autorresponsables son personas que se centran en el qué voy a hacer y no en el qué va a pasar. Y se centran en el qué voy a hacer y no en el qué va a pasar porque si uno hace depender su vida de que acabe la crisis o que ciertas personas tomen algunas decisiones, pues puede pasar el tiempo y seguir en la misma situación. Yo creo que no hay nada peor que la esperanza pasiva. Y entonces hay un rasgo que define a las personas autorresponsables. Y es que las personas autorresponsables o las personas de éxito son personas fuertemente orientadas a las soluciones y las personas no autorresponsables o de no éxito son personas fuertemente orientadas a las excusas. Y a mí me gusta decir que el gran problema de buscar excusas es que si uno las busca, siempre las encuentra. Ese es el problema. Para mí vivimos en un mundo de causas y efectos y todo efecto que es un resultado es el producto de una causa que siempre es la persona. Entonces, la falta de dinero que una persona gana no es el problema. Eso es solo un síntoma del auténtico problema, que es su incapacidad para generar ingresos. La falta de contactos que una persona tiene no es el problema. Eso es solo un síntoma del verdadero problema, que es su escasa habilidad para desarrollar y estrechar relaciones. La mala salud que tiene una persona no es el problema. Eso es solo un síntoma del verdadero problema, que es su falta de atención a los hábitos de vida. En otras palabras, que nadie se ahoga porque se caiga al agua, sino porque no sabe nadar. ¿Y eso qué significa? Eso significa que uno es el problema, pero que también uno es la solución. Se dice mucho en redes y en conferencias y en muchos sitios que hay que estar en el lugar adecuado y en el momento adecuado. No es suficiente estar en el lugar adecuado y en el momento adecuado. Hay que ser también la persona adecuada. ¿Y cómo se convierte uno en la persona adecuada? Pues solo de una manera, que es preparándose. Tú hablas, bueno, vemos que en la prensa, hoy mismo salían datos, de que el mercado laboral se está recuperando, está mucho mejor. Pero tú consideras que no todo el mundo cobra lo que merece y que un poco la forma de cobrar lo que uno merece es mediante un cobro basado en variable, basado en resultados. ¿No crees que es algo peligroso, que no encaja para todo tipo de perfiles profesionales e incluso personales? Lo que quería decir, o por donde quería enfocarlo, cuando decía que la única forma de cobrar lo que mereces es cobrar por resultados, es que hay que aprender a trabajar para uno mismo. Porque cuando trabajas muchas veces para otro, pues eso está tasado. Y si tu sueldo no se corresponde por lo que tú crees que vale, tienes una alternativa, que es trabajar por cuenta propia. La cuestión es, ¿todo el mundo está capacitado para hacer eso o todo el mundo puede lograr eso? Por supuesto, ya hemos dicho que en esta vida todo se decide y que todo se aprende. Y por tanto, la cuestión es si uno está dispuesto o no a pagar el precio que hay que pagar. El precio del éxito es uno, el precio del éxito es el precio del aprendizaje. Y el precio del aprendizaje es el precio del tiempo que tienes que invertir en conocer cuáles son las claves para llegar a ser un experto en algo. A mí siempre me gusta decir que solo hay que hacerse una pregunta cuando uno se marca un objetivo. ¿Estoy o no estoy dispuesto a pagar el precio? Y mucha gente que dice que está dispuesto a pagar el precio, luego demuestra que no está dispuesto a pagar el precio porque a mitad de camino abandona. Hay un factor que siempre está asociado a conseguir lo que tú quieres y es el compromiso. Y el compromiso significa una cosa, que es hacer lo que haga falta el tiempo que haga falta. Y esa segunda parte es importante, el tiempo que haga falta. Mucha gente se marca objetivos, se pone en marcha, pero al no haber resultados, desiste. Yo creo que en realidad nadie fracasa, solo hay gente que desiste. Tienes un blog que es espectacular, el éxito que tiene, los números de seguidores que tiene. Colaboras aparte con un montón de publicaciones. Te desenvuelves en redes sociales como Pez en el Agua. ¿Cómo lo haces? ¿Qué te ha aportado el mundo 2.0? Bueno, dos cosas. Yo creo que todo lo que hoy ocurre es el resultado del pasado. Y de hecho ese es el mensaje fundamental de tu futuro hoy. Es que el futuro no existe, el futuro es solo un resultado. Y es el resultado de lo que hacemos todos los días. Y que al final un gran éxito no es otra cosa que la suma de muchos pequeños éxitos, que son los éxitos de cada día. Mi primer artículo lo publiqué creo que fue en el año 99, con lo cual han pasado 16 años, he tenido la oportunidad de publicar muchos artículos y eso va creando una cierta marca. He publicado 7 o 8 libros y el primero fue en el año 2003, que fue el primer libro de coaching en España por autores españoles. Hasta ese momento solo había traducciones y por tanto han pasado 12 años. O sea que es el resultado de haber ido sembrando todos estos años. Yo creo que si tienes un objetivo claro, dos, que es muy importante, tienes un foco. La dispersión siempre es aliada de la mediocridad. Le pones constancia a las cosas y algo muy importante, eres paciente, las cosas tienen que acabar funcionando razonablemente bien. Yo creo que quien sembra siempre acaba recogiendo. Y en cuanto al mundo 2.0 que me ha aportado muchas cosas. Yo creo que el mundo 2.0 tiene cuatro grandes ventajas. Primero la visibilidad. Lo que no se conoce no existe y por tanto si eres bueno en algo y no lo das a conocer, pues sirve de poco. Si no lo pones en valor, el 2.0 te permite tener una ventana abierta al mundo. Segundo, que el mundo 2.0 te permite viralización. O sea, te permite tener visibilidad y algo más importante. No solo hablar de lo tuyo o dar a conocer lo tuyo, sino que los demás se encargan al mismo tiempo de hablar de lo tuyo. Tercero, networking. Yo creo que es una buena herramienta o un buen entorno para conseguir acceder a gente, al menos de primera, que no llegarías de otro modo y que muchas de esas relaciones o de esos contactos o de esa primera relación se acaba dando paso al 1.0 y algunos se convierten en amigos. Y yo creo que hay un cuarto factor y es que genera negocio. Hay gente que te sigue por las redes y que por tanto si te van siguiendo en un momento dado te ofrecen conferencias o jornadas o talleres o clases o compran tus productos y ofreces otro tipo de cosas. Rematamos con nuestro silencio y con tu generosidad. Me gustaría que nos dieras algunos consejos para nuestros alumnos, los alumnos de IMF. Yo diría uno, que creo que es importante y que además parece paradójico, pero no lo es. Y creo que hay poca gente que tiene este concepto interiorizado. Yo diría que la palabra más importante para tener éxito es generosidad. Porque creo que el éxito está, uno, en tener vocación de servicio y tener vocación de servicio es aportar valor. Y dos, hay que hacerlo al mayor número de gente. En el fondo, eso es lo que hace un empresario. Cuando se habla de empresario, ¿qué es un empresario? Un empresario es un solucionador de problemas. Un empresario es alguien que hace más fácil la vida a la gente. ¿Y por qué la hace más fácil? Porque lo que ofrece o es mejor o es más barato o es diferente. Es decir, hay una vocación de servicio, de servir a los demás. Y si esa vocación de servicio la haces al mayor número de gente, por lo tanto, tu rendimiento es muy superior. Así que yo creo que el consejo más importante es aportar valor a los demás. Siempre hay que preguntarse cómo puedo hacer mejor o más fácil la vida de la gente. Y si haces eso y lo haces al mayor número de gente posible, el mercado te va a retribuir. Porque todo el mundo quiere o algo mejor o algo más barato o algo adiferente. Pues muchísimas gracias por todo, Paco. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Ha sido un placer estar en IMF. Y a vuestra disposición cuando queráis. Nos veremos pronto, ¿no? Seguro. Gracias. Gracias.